Lo de pisar el acelerador por las calles de la metrópolis es cosa del pasado. En las próximas semanas por esta zona no se podrá circular a más de 30 kilómetros por hora, como se hace hasta este momento. Esta nueva medida se pone en marcha con el objetivo de calmar el tráfico, limitando la velocidad permitida a 20 kilómetros por hora en aquellas vías urbanas de una sola calzada y de una sola acera. Además, el Ayuntamiento de Alicante tiene pensado convertir el casco histórico en una zona residencial y pintar dos pasos de peatones a la altura de los pórticos de la plaza del Ayuntamiento. Se reforzará la señalización y se dará prioridad al peatón. Me parece bien, todo lo que sea para el bien común, perfecto. Para ser el centro de la ciudad, yo pienso que a 20 kilómetros es suficiente. Por una parte bien y por otra mal, claro, para el peatón bien, pero claro, lo que son los coches, pues claro, me imagino que colapsará un poquito lo que es el centro y más ahora el verano. La velocidad, aunque sea a 30 kilómetros por hora, es una velocidad que se da a ver si te impacta te puede hacer daño. Yo creo que en las zonas donde peatonal es más o menos, porque esto es casi el 90% peatonal, un 20% me parece estupendo. Este es un trabajo de varios años del Ayuntamiento para concienciar a los ciudadanos que es necesario lograr una mayor implicación de todos en conseguir tener una ciudad más sostenible, habitable y con más zonas verdes. Son tres zonas prácticamente las que vamos a impulsar ahora mismo, pero la idea nuestra es ir avanzando en esa ralentización o calma del tráfico de Alicante que es necesario porque la ley además nos va a obligar a crear zonas sostenibles y entonces eso es una cuestión que tenemos que ir planteando para el futuro de la ciudad. En las próximas semanas Alicante estrenará tres espacios que quedarán señalizados y reducida la velocidad de los vehículos a 20 kilómetros por hora en el entorno de la Plaza Séneca, la avenida periodista Rodolfo Salazar, la zona del Ayuntamiento de Alicante y el casco antiguo que se convertirá en zona residencial.